Hoy día ha sido en especial una liberación distinta a las otras, sin desmerecer obviamente que detrás de este proyecto también tenemos un tema científico hermoso que lleva tres años trabajándose, donde la primera como cúlmine del proyecto, donde vamos a tener mayor información, va a ser en Patagonia. Al poner los GPS en Patagonia, esos primeros 10 días en Patagonia van a ser súper interesantes en cuanto al movimiento de los cóndores. Acá estamos en la zona central, estamos abarcando la zona central, ya tenemos los cóndores volando arriba, por lo tanto hemos estado durante estos tres años monitoreando y eso nos ha permitido también a los equipos y a los responsables como el zoológico, Aves Chile, parar proyectos a través y por lo que hemos estado haciendo durante estos tres años, que finalmente la ciencia es la que te da la respuesta y la que te apoya en las políticas públicas y todo eso. Y no solamente eso, sino que también a través de este proyecto tan emblemático, donde tenemos un animal tan poderoso de alguna manera, que también como Fundación Meri tenemos la ballena azul, tenemos el cóndor, es súper significativo esa relación de tener como estos cetáceos en las profundidades del mar y después tener esta ave volando a 6.000 metros de altura, 3.000 metros, aquí estamos creo que a 2.500 metros de altura. Creo que esa unión, esa unión de lo místico que representa el cóndor y los cetáceos o la ballena es algo que también lo vamos a poder ver en este proyecto con Rewalwin, con Tompkins, en su centro de liberación en la Patagonia. Así que para nosotros va a ser muy importante esta liberación, pero la liberación de Patagonia va a ser súper importante porque ahí nos va a empezar a arrojar realmente como datos científicos de un territorio mucho más extenso. Gracias por ver el video.